Música Vamos agarrando pareguitas señores, vamos a bailar mi novia, mi novia la tóxica Que casi no se da Música Eres mi novia la panchera, algo no es sabor tóxica, mi peor es mi panchera Siempre con el grito de guerra, salto cero, 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 salto cero Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera Oye como dice él Ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Música Y salimos al cine y una chica se sonríe, seguro se imagina que conmigo se dirige Si vamos a bailar, que son mis mejores pasos, salta sus conclusiones que seguro estoy ligando Música Y si vamos a misas y me pega demasiado, para que nadie dude que estamos enamorados Yo la dejo en su casa por par 5 minutos, pues ya me está llamando y eso me parece injusto Música Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Y ahora, una exclusiva más De Jenny Cadena Y su amor, ese es Y la organización Sangre Serrindera Y el inglés Música Oye que sabor Viene de旦 Música Tampo de tambores Tamborcito Oye que sabor Mi novia la panchera Se llama el tema Me gusta todo, reclama porque me busca, porque me llaman Mi novia la panchera La panchera de ilusiones, de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Si me pongo loción, si me pone muy celosa, me viene mi sudor, que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir bien porque ya está partidiendo y casi todo el día se la pasa reclamando Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera